Dios te bendiga mi querido hermano y amigo, es una bendición poderle saludar nuevamente en esta ocasión traigo una hermosa canción, se llama Tu Poeta de Alex Campos en esta canción que quiero presentárselas, quiero ofrecerle a todos los hermanos que quieran las notas de esta hermosa canción, Tu Poeta y quieran dedicársela a su esposa, a su esposo bueno, usted puede llamarme ahí al whatsapp que aparece ahí en la pantalla y puede solicitarla, puede llamarnos, nosotros estaremos bendiciéndole con esas notas y estaremos también enseñándosela hoy no voy a colocar notas porque queremos que usted también apoye nuestro ministerio todas las personas que estén interesadas en que quieran notas de adoraciones, de alabanzas cristianas, netamente cristianas, hay personas que no son cristianas que me están pidiendo canciones no cristianas yo les quiero decir que el ministerio mío, mi trabajo como cristiano es exaltar el nombre del Señor, es glorificar el nombre de Jesucristo no trabajo con canciones seculares, canciones mundanas mi trabajo es enfocado al cristianismo entonces para que tengan eso muy claro entonces si usted desea estas notas de esta hermosa canción tu poeta de Alex Campos usted puede escribirme a mi whatsapp ahí nos ponemos en contacto y le diremos como hacer para tenerla también si usted desea que le saquemos notas de canciones cristianas, alabanzas o adoraciones también puede escribirnos o mandarnos una nota de voz ahí a nuestro whatsapp y nosotros con mucho gusto estaremos ayudándole en conseguirle o en sacarle esas notas ofrecerle esas notas entonces voy a interpretar, a tocar tu poeta de Alex Campos y nos ponemos en contacto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!